Vive feliz en el mundo, sin que nadie te cubre de su mente Le pondré un laurel en tu pecho, unas conchas y pelas de alemán Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la tentación Y cantaré el poder, por los años que vas a cumplir Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo Ese aplauso bien, pero bien bonito para Beatriz Felicidades a Beatriz, su cumpleaños Felicidades a Beatriz